La gran novedad, el abandono de Chris Fromm, recordemos que la caída que tuvo el día miércoles le ha ocasionado una fractura, por lo cual ha decidido dejar esta competencia. Al escuchar el parte médico y saber todas las lesiones que tenía una en un pie, por ejemplo, llega uno a la conclusión que fue bastante persistente, muy fuerte, valiente al mantenerse sobre la bicicleta y terminar la etapa a 8 minutos, ayer la undécima que fue la etapa reina. El ganador de esta etapa fue el holandés Dani Van Poppel, quien ganó pese a sufrir un pinchazo cuando faltaban 12 kilómetros para llegar a la meta con 4 horas, 2 minutos y 11 segundos al solo brazos. El mejor colombiano en la línea de meta fue Leonardo Duque del Team Colombia, quien ingresó en la décima casilla del embalaje Esteban Chávez, llegó 37 y Nairo Quintana fue 69, la general no sufrió cambios, el italiano Fabio Aru sigue de líder, en la quinta posición está el Chavito y novena Nairo Quintana.